Hola amigos, bienvenidos al curso de Angular 7. Soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a repasar lo que vamos a ver en el curso, lo que viene siendo el temario del curso de Angular 7. Simplemente una puntualización. Yo, los que me hayáis seguido en otros cursos, sabréis que no soy un programador front, sino soy más bien un programador back-end con DevOps y Azure. Entonces, sí que hago cosas de front, pero no soy un especialista en front. Vale, quiero recalcarlo. Yo creo que el curso es un curso que está bien, que es un curso completo y que vamos a ver muchas cosas. Si hay algo que veis que no está bien o que no es de la forma más correcta, pues ruego que me lo digáis por correo, por Twitter, por como queráis. Y haré la rectificación correspondiente para que cuando alguien pase por esa parte, pues que sea con un contenido actualizado. Habiendo puntualizado esto, vamos a ver rápidamente qué va a contener el temario, porque ya si me habéis seguido en otros sitios, sabéis que me gusta hacer un temario para que vosotros sepáis qué va a entrar en el curso para ver si os interesa seguirlo o no os interesa seguirlo. Va a salir un vídeo al día menos final de semana hasta completar completamente el tema. Si ya lo estoy viendo con el curso completo, pues nada, pues podéis seguirlo de una tacada. El código lo voy a subir a Git para que os lo podáis descargar con todos los ejemplos que hagamos para que podéis también seguirlo con lo que vamos a ver qué va a entrar. No voy a ponerme a decir dentro de estos puntos qué va a entrar, simplemente voy a enumerarlo para que sepáis qué va a entrar. Entonces, por un lado, vamos a ver qué es Angular, para el que no sepáis qué es Angular, qué es TypeScript, que es el lenguaje en el cual vamos a programar con Angular. Vamos a ver qué herramienta vais a necesitar instalar para poder seguir el curso. Vamos a instalar unas extensiones que nos van a ayudar a programar y nos van a hacer la vida más sencilla. Vamos a crear un proyecto en Angular 7 usando Angular CLI y en base a ese proyecto por defecto que nos va a crear vamos a ver cuál es la estructura de un proyecto Angular. Vamos a añadir Bootstrap que nos va a ayudar en la parte visual con los componentes que trae, que son bastante potentes y vienen muy bien. Luego vamos a ver qué son componentes, qué son routes, qué son servicios y luego vamos a crear una API en Netcore 2 que nos haga de servidor para tener un server, o sea, algo que nos haga de servidor o de API para enviar nuestras peticiones y poder pillarlas allí y poder hacer unas pruebas más completas. En otros sitios he visto que a lo mejor tiran de API de Facebook o de cosas de estas, pero bueno, yo creo que así os va a quedar más claro todo y todo va a quedar en nuestro tejado. No vamos a depender de terceros. Por supuesto vamos a ver que llamadas HTTP desde nuestra aplicación Angular a la API que hemos creado. Vamos a hacer post hacia esta API que hemos creado desde nuestra aplicación Angular. Vamos a ver qué son los formularios, cómo crearlos. Vamos a ver directivas NGI y NG4. Vamos a ver componentes reutilizables. Antes vimos lo que eran los componentes, pues ahora vamos a dar un poco más de una vuelta de tuerca y vamos a hacer los reutilizables. Y aprovechando esos conocimientos vamos a crear un deadpicker para ponerlo en práctica estos conocimientos. También vamos a crear inputs dinámicos en formularios, que es el típico caja de texto que a lo mejor en una web que puedes meter N teléfonos móviles, pues dándole un botón se crean inputs o caja de texto para poder mandar esos datos al formulario, al servidor, a nuestro API. Entonces vamos a ver por un lado cómo crear esos inputs y por otro lado cómo bindearlo al controlador de nuestro API. También vamos a ver crear notificaciones con Toast, que son las notificaciones estas cuando tú haces una acción en una web, has creado un formulario, lo que sea, que han mandado los datos y te sale el mensajito arriba en verde de datos mandados o actualizados correctamente. Eso es Toast y eso es lo que vamos a ver. También vamos a ver entornos, tanto entornos de local como entornos de producción, qué implica ese cambio de flag entre lo que es local y producción, tanto en los archivos que se despliegan, pues como todo lo que conlleva y si queremos crear, aparte de otros entornos nuestros, aparte de los de local y producción. También vamos a crearnos una cuenta de Git para subir nuestro código a un repositorio. El Git que vamos a subir no es GitHub, sino Azure DevOps y aprovechando que nos creamos una cuenta de Azure DevOps, vamos a crear tanto una build como una release para hacer build de nuestro proyecto y despliegues automáticos en un site de Azure. Vamos a crear un componente de load-in, vamos a ver lo que son los pipes y cómo crear nuestras propias pipes. Vamos a ver routes, que durante el vídeo ya se van a ver routes con parámetros, pero vamos a verlo en un poco más detalle, de cómo poder crear rutas con parámetros. Y por último, vamos a hacer maps de los responses que nos llegue de nuestra API Net Core. Y con esto cerraríamos el temario. Este temario puede modificarse, quiero decir, a más. Pueden crearse, aparte de estos puntos, otros puntos que vea que pueden ayudar o que pueden ser interesantes a la gente que siga el curso. Con lo que si realmente este curso ya ha terminado, te invito a que vayas a la lista y veas si hay más vídeos o más contenido. Como he dicho antes, si tenéis alguna duda, podéis contactarme por Twitter, por correo. Los datos están en la información del canal de YouTube. Y acepto todo tipo de críticas, si son constructivas mejor que mejor. Y nada más, espero que os parezca interesante el curso, que podamos aprender todos y nada más. Nos vemos en el curso y nada, hasta luego.